La Secretaría de Educación de Michoacán buscará que la Federación considere para el sector educativo del Estado un monto de recursos extraordinarios por 9 mil millones de pesos dentro del próximo presupuesto de egresos de la Federación. Alberto Frutizolís, titular de la dependencia estatal, anunció que para tal fin hubo una reunión con legisladores federales ayer domingo en la Ciudad de México, de la que confió tener respuesta favorable. Señaló que la premisa era hacer saber a los representantes populares que se requiere esa cifra, fue tácito. Tras señalar que de lograrse esta asignación, el Estado contará con un recurso suficiente para atender rubros prioritarios como educación principalmente y también infraestructura, entre otros. Frutizolís señaló que esto también es parte de los trabajos constantes que desde noviembre de 2018 se han venido efectuando para el proceso de concretar la federalización de la nómina educativa de adscripción estatal que está en vías de consumarse, confió y que urge, por lo que la apuesta es que ocurra pronto para sanear un poco las finanzas estatales. El funcionario estatal señaló que esto va a permitir tener maestros de primera motivados y que reciban su salario en tiempo y forma. Los recursos que tiene Michoacán no alcanzan para cubrir la nómina educativa, insistió, ya que ahora son cerca de 33 mil maestros estatales cuando antes, en 1990, en la década en que se hizo el convenio para el pago de la nómina magisterial entre gobierno federal y gobierno estatal, sólo contaban con 10 mil profesores. Teresa de la Torre, respuesta. Gracias. Gracias.